Vengan buenas noches Si no te preocupes Te ocurre algo que te he notado un poco No Simplemente Observaba Lo escuchaba Eso esta bien Vamos a ir A ver si tengo algún telegrama Gracias No 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 tengo nada, no? De hecho no voy a borrarlos He borrado dos Pero no voy a borrarlos Porque son pruebas No voy a borrarlos No voy a borrarlos No voy a borrarlos Tanto por haber Son Kentucky Sí, los estaba mirando ahí con la oveja Es que desde aquí no los vi ¿Qué pasa si el centro tiene problemas de visión? Esto va a ser más difícil para mí que para usted Por lo visto A ver si yo mientras no haya nadie tampoco tengo por qué estar completamente seria como es adugada Pero claro, luego delante de la gente pues tengo que dar una faceta correcta, firme Ya, yo por eso me tengo que acostumbrar a tratarte así Pobrecito Porque como empiece Como empiece Sí, sí, sí Pero en fin Vale, pues A ver, es que claro, si no tenemos ninguna pista Ya habéis mirado el árbol No queda mucho No queda mucho Que hacer, ¿sabes? Es como No me acuerdo quién lo dijo Pero la mierda flota Vamos a dejarla ahí Ya Es cuestión de encontrarla Lo sé, lo sé Si No El problema de esta mierda es que No sabemos dónde es hecho Entonces Quizá flote Pero a lo mejor está flotando a 4 millas de aquí No es probable No sé a dónde estamos yendo, yo solo estoy caminando y caminando y caminando. Sí, no, no, es lo mismo que estoy haciendo yo, porque estoy pensando. ¿Qué piensa, señor Henry? ¿Quién y por qué? Porque, seamos claros. ¿Realmente tiene sentido que lo haya hecho ese loco? Es el loco, es que yo le he estado hablando con Finn, que el único con el que he tenido más rivalidad ha sido con él. Sí. Y con el del establo, es el único que... Los únicos con los que he tenido un roce mayor. Cierto es, pero... no sé. Por lo que hemos podido apreciar de la forma de actuar de Ted. Es bastante más de disparar a bocajarro, no de hacer algo tan rebuscado, ¿sabes? Es que ver esta vía de esta parte me ha dado como un pensamiento de que a veces hay que hacer cosas malas por el bien. Sí. Lo sé bien. ¿Verdad? De hecho, la gran mayoría de veces hay que hacerlo así. A ver, yo tenía pensado en ir al río y soltar a los caballos que hagan lo que quieran, pero como han ido esa gente allí, pues ya no... Ya... Ya... A ver... Yo por eso... A ver, a las malas podríamos ir a la zona que utilizamos para llevar los caballos para pasar por medio de un río. Sí, vale. Sí. Es el... Es el sitio... El mejor sitio que tenemos ahora mismo, la verdad. Eso o también he pensado... Ya que... Hay que... Mantenerse lo más alejado posible ahora mismo hasta que... ¿El lago de abajo? ¿Eh? ¿El lago? Así, no sé, puedo intentar adivinar. Te he hecho... Te he hecho si era un lago. ¡Uyuyuyuy! ¡Saro aquí! Ahora llegó, eh. A ver, ¿qué habías pensado? No, el ir a una zona, tú y yo. Una pequeña acampada, lejos de todos. ¿La sabes? Para... Sí, lo de siempre, lo que... sí. Creo que es lo que más me gusta hacer. Sí. A menos que quiera seguir practicando, entonces... vamos a... al campamento. Eh... no sé. Es que llevo un... practique, practique... que está horas y horas echándole... Me imagino, era broma. Creo que te has ganado un pequeño descanso. Vale, pues... ¿Sabes lo que cuesta sujetar el... Uff, la escopeta con el... que las manos se dan... Sí, sí que lo sé. No sé. Pero... ser... son como ovejas, no hace más que... hacer lo que el otro hace. Espera. Uy, yo, 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 yo. No sé. Vale, entonces vamos... a esa zona. Vale. Llevo comida de sobra... Allí va a haber agua... Vale, pues... ¿Al lago... del oeste? O... ¿A cuál lago? ¿Te gustaría ir? Eh... ¿Dónde están los pintos? Creo que es el más patífico que hay. Exacto. Sí, y donde no va nadie, eh, de hecho. Pues vamos, pues... A parte que el cambio de ropa también me sirve para que les cueste distinguirme a mí también. Claro, a ver, yo tengo prendas que no me he puesto porque... Son cosas que prefiero utilizar más exactamente cuando estemos haciendo algo, ¿sabes? Sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, me tendría que acostumbrar esta clase de ropa hasta que Vía vuelva, la señorita Vía vuelva, ¿sabes? Eh... Exactamente. Con lo bonito que le quedaba la... y lo cómodo que era el... El vestido blanco ese que le vi de lejos una vez. Pues, cuando vuelva la señorita Vía. Eh... Sé que no debería contarle esto a alguien que acaba de conocer, pero... Creo que la llevaré a un sitio que le gustará mucho. Ah, ¿sí? Sí. Eso suena bastante interesante, señor Henry. Aquí me oí a Leguas hablar de que hay una señora con una escopeta bastante agradable. Si quieres pasamos a saludarla, señor Henry. No hace falta. Yo creo que está bastante tranquila. ¿Sí? Sí. Muy tranquila. Cualquiera diría que ya tiene miedo. Salud. Gracias. No, de hecho, creo que la señora no molestará en un largo periodo. Puesto que tuvo un pequeño accidente con... Plop. Ah, ¿sí? Sí. Ah, me entiendo. Mi trabajo era traer gente, no traerlos vivos. Un buen punto, un buen punto. Pues tendré cuidado con usted, señor Henry. Trataré de llevarme lo mejor posible. No me gustaría tener que combatirme en duelo con usted. Yo creo que nos llevaremos muy bien. Eso espero. No. 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 Eso sí, los nokotas estaban al lado de la guarida de lobos. O sea, justo donde pastan, ahí hay una guarida de lobos. A veces los caballos son más inteligentes de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Suerte, suerte tuve que es valiente como ella sola, la yegua. Porque si no, a lo mejor me hubiese tenido que enfrentar a la manada entera. ¿Tiene prisa? No, no tengo prisa, pero tengo que aprender a... Bueno, tengo que adaptarme a este entorno para no... ¿Cómo se dice? Ay. Para no depender solo de los caminos principales. Cierta vez. ¿Y ahora que esto tiene prisas en el henry? Ciertamente no, pero sí que me gustaría llegar... Pronto. Digamos que hay cierto interés en llegar allí. Se podría beber. Hasta cierto punto se podría decir que me muero de ganas, incluso. Pues si me permite que me ajuste la silla un poquito, a ver... Sí, está bien. Bueno, pues si tanta insistencia tiene... Vamos, pues. Antima está la zona concreta. Granola. Man. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!